Este dispositivo es el que se utiliza para medir las concentraciones de gas de uso doméstico. Vamos a escuchar ese pito y vamos a ver que hay una luz. Y así nos vamos acercando hasta el origen de la fuga. Dentro de las muchas interrogantes que hay tras el accidente en el sanatorio alemán, está saber si alguien verificó con este tipo de instrumento la magnitud de la fuga de gas previo a la explosión. Lo que sabemos es que tras producirse una fuga y olor a gas al interior del sanatorio, se llamó a la empresa a sus equipos de emergencia y en ese proceso es que se produce la lamentable explosión. Dentro de los videos registrados por testigos y víctimas del accidente hay uno que llama la atención. Previo a la explosión, un hombre que se identifica como voluntario de bomberos, da instrucciones a trabajadores y les entrega información errada. Adentro de allá no hay problema. Lo que hay hoy día es olor. ¿Cuánto luz tiene que hacer? Abrir todos, puertas y ventanas. Nada más el gas ocupa de acá hacia arriba, ¿o no? Sí. No de... y lo que hay es el olor. ¿Por qué? Porque salió hacia arriba el gas, se mezcló con el aire y el olor es lo que hay. El olor a gas no anda solo, el olor a gas anda con el gas, ¿ya? Si no hay olor a gas es porque no hay gas, si hay olor a gas es porque hay gas, ¿ya? Puede haber poco olor a gas o mucho olor a gas en función de la concentración de gas o en función del espacio. Para Sergio Poblete, inspector de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, la magnitud del daño asemeja y se compara al terremoto del 27F en esa misma región. Yo pensé que no era del sitio del suceso, yo pensé que era una foto de algún lugar bombardeado, de algún lugar en el cual se esté desarrollando algún conflicto bélico, ¿ya? Porque el daño es brutal. Es una imagen gráfica que debemos tener presente todos los compatriotas en el sentido de que una explosión de gas puede ser tan peligrosa como un terremoto. Y es un riesgo permanente y latente. Solo en la región metropolitana durante todo el 2017 hubo más de mil emergencias por fugas de gas. Lo que da un promedio de tres salidas por día, que es bastante. En el caso del sanatorio de Concepción, Poblete da cuenta que por más de una hora hubo una emanación de gas sin control en el recinto. Que haya una fuga por tanto tiempo significa que el gas empezó a inundar muchas zonas. Lo que lamentablemente hace bastante difícil detectar el punto de origen. Porque si se produce una explosión por combustión, va a ser una gran zona la que queda dañada. Tanto a nivel estructural de la obra civil como a nivel de fuego. La hora y la temperatura impidieron que todo ese gas acumulado se dispersara. La temperatura más baja hace que los gases difundan con menor velocidad. Y por lo tanto los gases van a estar más tiempo también cerca de la zona donde está generándose la fuga. La onda expansiva que alcanzó varias cuadras tiene una explicación física y química. El gas combustible domiciliario tiene una expansión. En el caso de una explosión por combustión, un litro se expande 500 litros o 550 litros. Y no hay ningún material. No existe la resistencia de material que permita a una obra civil aguantar, aumentar su volumen. Ni siquiera el doble. Y eso hace de que se genere un colapso de la estructura física. Que la obra civil colapse rompiendo vidrios y techos. Y particularmente las zonas que oponen menos resistencia son las más dañadas. Este experto bombero de profesión química además hace un cuestionamiento general de procedimiento. Entre otras cosas, ¿por qué tras alertar del olor a gas no se llamó a bomberos? Dos minutos, diez minutos después que ocurrió la explosión, de acuerdo a información bomberil que tengo. Y por lo tanto bomberos llegó después de la explosión. Y la pega de bomberos es evitar que las explosiones ocurran. La magnitud del desastre de Concepción se asemeja, de acuerdo a este bombero, a lo ocurrido en la calle Serrano en Valparaíso el 2007. Pero más allá de la comparativa, la primera duda es si alguien utilizó este dispositivo para descartar el riesgo.